Sábado 29 de octubre del 2022, saliendo del LUM, viendo la muestra de la arquitectura de la bicicleta desde el puente que conecta a San Isidro con Miraflores, el puente de la Amistad. Ahí justamente esa zona iluminada, esa es la exposición de la Bienal de la Arquitectura de la Bicicleta. Y acá está el puente, acá está el puente. Mira, ¿qué es el mercado? El mercado que hace poco han inaugurado y ya estoy dejando Miraflores para pasar a San Isidro. ¡Suscríbete al canal!